de la investigación que en Noticias Telemedellín realizamos sobre explotación sexual, fue un recorrido de diferentes secretarías integradas por el Parque Lleras que hicieron una campaña, ese día una noche de un viernes comenzaron una campaña de prevención frente a la explotación sexual, pero el segundo paso fue enviar derechos de petición a la fiscalía en donde nos encontramos unos datos que a continuación vamos a presentar, tienen que ver con los delitos de explotación sexual en los últimos cuatro años, un balance de este delito en la ciudad de Medellín, vamos a ver entonces hasta el momento en este año cómo estamos en materia de procedimientos judiciales frente a la explotación sexual, tenemos seis indagaciones por el delito de proxenetismo hay un asunto clave en el proxenetismo y es que está migrando, ya no son solamente redes de crimen organizado sino también se están dando en dinámicas sociales, en los colegios, en los círculos de amigas en donde son muchas veces las mismas niñas, las que seducen a las otras niñas a ingresar a este delito que es conocido técnicamente como el exna, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, también tenemos 93 noticias criminales por delitos sexuales, esto es solamente 2024, pero vamos a devolvernos cuatro años atrás para mirar cómo está este delito en la ciudad de Medellín tenemos que en el 2020 la fiscalía registró dos mil ochocientos ochenta y ocho casos y solamente logró esclarecer ciento cuarenta y cuatro, es decir el cuatro coma cuarenta y coma noventa y nueve por ciento en el dos mil veintiuno se registraron tres mil ciento setenta y nueve casos, un incremento, sin embargo, también incrementó el esclarecimiento con trescientos cincuenta y siete y pasó al once coma veintitrés por ciento, en el dos mil veintidós se registraron mil doscientos ochenta y nueve casos, hubo una reducción positiva y también incrementó el esclarecimiento, novecientos veintinueve casos de delitos sexuales esclarecidos en Medellín, el setenta y dos coma cero siete por ciento, y llegamos al año inmediatamente anterior, dos mil veintitrés, se registraron novecientos treinta casos y se esclarecieron ocho ciento treinta y siete, es decir, el noventa por ciento, casi todos los casos, vamos a hacer entonces la suma de estos últimos cuatro años, el total es de ocho mil doscientos ochenta y seis casos de delitos sexuales registrados por la fiscalía, el subregistro puede ser mucho mayor, y lastimosamente no todos se han podido esclarecer solamente dos mil doscientos sesenta y siete, el esclarecimiento es una deuda pendiente en este caso de las autoridades judiciales, porque solamente se logró el veintisiete coma treinta y tres por ciento, Andrés. Juan Guillermo, gracias, importante conocer esas cifras y un punto muy relevante que.